Uno de los misterios más grandes de Dragon Ball en la actualidad está relacionado con cierto nuevo personaje que acaba de aparecer en la franquicia. Se trata de aquel guerrero encapuchado que apareció recientemente en Dragon Ball Heroes y que al día de hoy aún no se ha revelado su identidad. Sin embargo, en este video te comparto algunas posibles opciones fundamentadas sobre quién realmente puede ser este individuo y el porqué de su importancia. Para empezar, Dragon Ball Heroes como sabemos es un anime promocional. Lo que acontezca durante la trama no es absolutamente canon, pero por lo general sí toman en cuenta detalles importantes de Dragon Ball Super, por lo que tampoco está tan lejano de la realidad. En la actualidad apenas ha empezado ya la nueva saga de la guerra del espacio-tiempo, una saga en la cual Goku apareció de repente en un falso universo número 7, donde tiene que enfrentar a tres enemigos por el momento. Uno de ellos es su archienemigo Freezer, junto a su hermano Cooler, y también un sujeto enmascarado que tiene toda la posibilidad de tratarse de Black Goku. Pero Goku no está solo, ya que tiene el apoyo de Hertz, uno de sus antiguos enemigos. Además de Hertz, Goku también tendrá otro aliado más, y este sujeto es precisamente el guerrero encapuchado. El nuevo personaje ha causado bastante intriga, Y ahora, respecto a quién es este sujeto tan poderoso, pues por lo menos en el capítulo 32 de Héroes, pudimos notar que tiene una cicatriz en la mano izquierda, y además, tiene también una apariencia similar al de un Saiyajin. Lo primero que se nos viene a la mente, es que sea Vegeta, y la razón es que Goku no es el único que se encuentra en el falso universo, pues Vegeta también se encuentra en ese lugar, ya que en el anime promocional, observamos como Vegito Blue entró al vórtice junto con Broly, yéndose al falso universo, pero la fusión terminó separándose en Goku y Vegeta. Pero solamente hemos visto a Goku en el falso universo, más no a Vegeta. Sin embargo, el guerrero encapuchado no sería Vegeta. Como les comentaba, el manga de Héroes ya salió hace algunos días atrás, y en una de las viñetas, pudimos ver que Vegeta ya ha aparecido, pero en un lugar diferente de donde se encuentran Goku, Hertz y el guerrero encapuchado. De hecho, vemos a Vegeta luchando contra Canva y Tarles, lo que significa que Vegeta tiene su propia problemática en algún otro lugar, y le está pasando muy mal al parecer. Ya haré un video exclusivo del manga más adelante. Pero por ahora, confirmamos entonces que el guerrero encapuchado no es Vegeta, y tampoco lo sería obviamente Tarles ni Canva, obviamente porque se están enfrentando al príncipe. La siguiente alternativa era Tarble. De hecho, había mucho hype para que sea el hermano de Vegeta, pero de alguna manera el tamaño no coincide. Además que Yoshitaka Nagayama, el dibujante del manga de Dragon Ball Heroes, hace algunas semanas atrás también había dibujado su propia versión de Tarble, en la cual confesó que le gustaría ver a Tarble en acción, pero de él no depende cuál es el destino de Dragon Ball Heroes, por lo que prácticamente lo ha descartado. Pero mucho ojo con esto, ya que Nagayama menciona que tampoco sabe qué pasará en el futuro, y que espera ver a Tarble en algún momento. Así que quizá pueda tener su eventual momento en el futuro. Claro, no como el guerrero encapuchado que estamos viendo ahora, pero sí mucho más adelante. Bueno, ya hemos descartado a Vegeta, Kanbat, Tarles y Tarble. La siguiente posibilidad es que sea Yamoshi o Charlotte. Quizá no te suenen sus nombres. Yamoshi, según la historia, hace mucho tiempo, se contaba que un Saiyajin de corazón puro llamado Yamoshi, luchó contra otros Saiyajins junto a cinco camaradas, y siendo acorralado, este se transformó en el primer Super Saiyajin, pero fue derrotado y murió eventualmente. Posteriormente, su espíritu y alma encontraron el camino junto a otros seis Saiyajins de corazón puro, buscando al salvador. Uno de ellos se terminó transformando en el Super Saiyajin Dios mediante un ritual, y terminaría siendo conocido como el Super Saiyajin Dios Original. La razón por la cual creo que pueda ser Yamoshi, es porque ya existe en Dragon Ball Heroes un Saiyajin maligno de la antigüedad que es Kanba, así que tendría bastante sentido que también haya un Saiyajin antiguo salvador, como lo podría ser Yamoshi. Y ahora, ¿por qué creo que también pueda ser Charlotte? Resulta que Charlotte logró la transformación del Super Saiyajin Dios en Dragon Ball Legends, además de ser un personaje creado por Akira Toriyama, y recordemos que en Dragon Ball Heroes, Kanba cierta vez reaccionó negativamente cuando Goku se transformó en Super Saiyajin Dios. ¿Qué significa todo esto? Durante los primeros capítulos de Dragon Ball Heroes, nos presentaron precisamente a Kanba, un Saiyajin prehistórico conocido como el Saiyajin maligno, y en uno de los capítulos, Kanba reaccionó al Super Saiyajin Dios rojo de Goku, como si ya hubiese visto esta transformación en el pasado. Desde aquella vez, llevo pensando que en algún momento, nos tendrían que explicar por qué Kanba, tuvo esa reacción al ver a Goku Super Saiyajin Dios, o darnos una imagen de aquel Saiyajin Dios que Kanba vio en la antigüedad. Y creo que ese momento está por llegar, pronto quizá conoceríamos aquel guerrero Saiyajin que dejó traumas a Kanba en la actualidad. Y ahora vamos a otra posibilidad, que podría ser Gohan del futuro. De hecho, él tiene por el momento también gran posibilidad de terminar siendo el guerrero encapuchado. No hay una manera exacta para describir que sea él de alguna manera, al menos en esta mirada, como que se acercaría un poco. Sería interesante si vemos a este Gohan de la línea de Dragon Ball Z. La verdad que sería bastante interesante. Y bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Quién crees que pueda ser este guerrero encapuchado? Ya te di algunas opciones, pero posiblemente tú tengas algunas más. Te leo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!